La tradición mexicana de recordar a nuestros difuntos es conocida en todo el mundo, es esa en la que se rinde culto a quienes nos acompañaron en algún momento de la vida y desafortunadamente ya murieron y en nuestra festi su celebración se lleva a cabo desde hace décadas, es una gran fiesta en la que las seis carreras se unen participando artísticamente en el montaje de una ofrenda que siguiendo un tema en especial forman una sola obra que viste a todo el campus, dicho trabajo se dedica a todos los que han participado en su construcción anualmente desde hace 30 años y que ya no se encuentran con nosotros, este 2017 el estado de Puebla es el tema para que cada una de las carreras y de los distintos grupos estudiantiles y académicos se inspiren y realicen una vez más estas ofrendas que hacen grande esta tradición mexicana e iztacalteca.